Sean bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del horóscopo sobre acuario, del miércoles 8 de abril. Espero que tengan un excelente día. Veamos qué nos espera sobre hoy. A veces es fácil quedarte tirado en el sillón. Cuando tu energía está baja, encuentras dificultoso motivarte para ejercitar. Y cuando estás inactivo, es también fácil comer alimento chatarra para recibir algo de energía rápida. Hoy estarás inspirado para repensar tus hábitos alimenticios. Descubrirás que un programa liviano de ejercicios combinado con una mejor dieta es justo lo que el doctor te ha ordenado. Ahora veremos qué nos espera sobre el amor. La capacidad para tomar las decisiones acertadas será una ventaja importante hoy. Este es un momento excelente para hacer una lista de cosas que has postergado o que no has podido decidir. No tienen por qué ser cuestiones de trabajo o de dinero. ¿Qué te parece si dedicas algún esfuerzo también a tu vida personal? Si existen cuestiones pendientes en torno a tus amigos, pareja o familia, esta es una gran oportunidad para evaluar alternativas. Ahora voy a leer qué nos espera sobre el trabajo. La gente que te rodea será un factor importante hoy. Si estás solo, la tarea será más difícil, pero si te conectas con otros descubrirás que podrás salvar hasta el obstáculo más colosal. Recuerda que con un granito de arena se pueden levantar montañas. Conjura ese poder que puede crear una fuerza de gente que comparte una meta común. Ahora escuchemos qué predecimos sobre el dinero. Ya ha finalizado el tiempo de las palabras. Ahora es el momento de entrar en acción. Pon alguno de tus grandiosos planes en movimiento. Trae tus sueños a la realidad. Las personas no seguirán poniendo su confianza en ti si todo lo que haces es hablar pero nunca materializas las palabras. Restablece la confianza que han depositado en tu comportamiento mostrándoles que haces negocios. Tienes mucha cantidad de conocimientos para compartir. Ahora escuchemos qué predecimos sobre la salud. Hoy sentirás deseos de apartarte del mundo, prefiriendo la soledad, así que evitarás el contacto con todos. No es que haya algo que te moleste en particular, simplemente que todas las actividades de tu vida te intimidan en este momento. Respeta tu necesidad de soledad. ¿Cuál es el sentido de ir a una fiesta si realmente no deseas ir? Tómate tiempo para recargar pilas y muy pronto estarás bien. Veremos qué nos espera sobre el mañana. La información que recibas hoy, será un tanto artificiosa y poco fiable. No creas todo al pie de la letra. Quizás alguien quiera hacerte una trastada. Antes de tomar el autobús, verifica el horario. De lo contrario, terminarás al otro lado de la ciudad. No te impacientes ni te enfades si las respuestas no son las que esperabas. La verdad saldrá a relucir tarde o temprano. Vamos a ver qué predecimos sobre esta semana. El sol aún influencia tu signo ya que anda de paso por tu cielo. Eso significará un cambio perceptible en el transcurso de la otra semana. Puedes esperar este acontecimiento para el 20 de abril. A partir de ese momento necesitarás hacer cambios que te permitan sentirte más seguro en cuanto a tu persona, apariencia física, expresión del amor y necesidad de relacionamiento. Te recomiendo evitar las precipitaciones, aunque es bien sabido que no forman parte de tu naturaleza, ya que Mercurio, señor de los pensamientos, la comunicación y la palabra, aún ejerce una cierta influencia en tu signo. El lunes, puede ser un día un poco crítico. Parece que las personas querrán que avances despacio y tú necesitarás estar seguro antes de dar cualquier paso. Martes y miércoles, son días en que la energía lunar es más afín a tu naturaleza. Gente comunicándose, ideas que van y vienen, esto puede traerte movilidad física, mental y espiritual, más si tienen que ver con otras personas o la comunicación en otros idiomas. Jueves, viernes y sábado, parece que son días apropiados y afortunados para atender a las metas profesionales, al jefe o, a personas que tienen alguna influencia directa sobre tu persona. El domingo, la energía celeste sugiere un momento de diversión.